Chau! 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 And with my people in Amicy, Bobby, Eddie. Ella tiene dinamita en el Bobby Bobby, Amicy, de la estay caliente como Gonchon. Esto te golpea duro de Cachichon. El sofá de enero está diciendo Ya salió la vecina del frente Pero nadie controla esa gente Una cosa que esto es diferente Dice que lo imponiendo el ambiente Pa' lo poniendo a toda la gente Pero pate, pa' lo que están presentes En la calle, en el barrio, aquí suena la No puedo parar porque siempre habrá la Estamos cansados de tanta Salamacro llevado con toda su Esto es todos los días Estoy cansado pero al lado llamaron Aquí está la policía, dime tú qué harías Han pasado dos semanas y la festa que nunca termina Ya la pobre vecina Siempre me tiene tres años con la presión por encima De la aspirina Pero ya estamos cansados y mi solida está bien fría También pasados Fue la gente del lado Por la bulla ya se en desplazados Yo me voy para otro lado Pero antes de irme Porque la bulla me jala La bulla, la bulla La bulla, la bulla La bulla, la bulla La bulla, la bulla Manos arriba fuera el estrés Energía positiva y no my God bless Si al vecino no le gusta, man Por la puerta a la salida, mucho gusto, man Las esquinas se calientan cuando esto comienza Dame tu mejor papel pa' empezar la fiesta Al son del big, the phone, the mic one Impacta el clip y el glam, el hip hop Mi vecina se quitó el horror, nos va a meñar El marido está frenido y ahora quiere la idea Doctor Rata responsable de todo lo que pasa Lo que pasa es que Salamacro la plaza Ahora todo es fuera de su plaza Una bulla fue más información por mis panas Sigan mintiendo que se me reburo Vamos a romper la salida, la guajiga La bulla, la bulla La bulla, la bulla La bulla, la bulla La bulla, la bulla Que se hace Salamacro la plaza Que se hace Salamacro la plaza Que se hace Salamacro la plaza No No